Buenas, ¿cómo nos va? Bien, espero que estés yendo bien. Y hoy venía, puntualmente, venía a contarles de... Lo que ayer no podía hacer, que fue la transmisión en directo. Y bueno, que se suspendió para el día de hoy. No pude avisar, obviamente no pude, no tuve forma de avisar, porque... Vamos a decir las cosas mozón. Acá donde yo estoy ahora, es una oficina. Dos días de semana, es una oficina. Y de noche, yo suelo quedar solo. Bien, suelo quedar solo, o con una persona. Pero dentro de todo, de noche puedo grabar, y ese tipo de cosas. Y después edito, editando durante la semana, o directamente el fin de semana edito. Por eso es que yo suelo hacer los videos el fin de semana, y los publico en los primeros días de la semana. Ayer, ayer de noche, ayer sábado, se me quedaron, se quedaron tres compañeros. Claro, los dos dueños, bien, los dos socios de la empresa, y otro compañero más. Y se pusieron a mediar películas. Se pusieron a mediar películas, acá al lado mío, con un monitor, un televisor de 22 pulgadas. Y con la música, con el volumen de todo lo que da. Yo les avisé con tiempo, les avisé a las 7 de la tarde, que a las 10 tenía el directo. Lo me hicieron caso, así que, ayer partí, ayer dejé hacer mi directo, por el hecho de que ya les digo. Primero que nada, me estaba usando unos parlantes, primero que nada. Y además también, ya les digo, el detalle es que no podía grabar, porque tenía, tenía acá al lado mío, unos parlantes. Mis parlantes, unos parlantes que son muy fuertes. Y además estaban ellos ahí también, entonces es como que, se me fueron unas 12 y pico, se fueron recién. Y entonces no lo hice, no hice nada. Entonces, lo único que pude llegar a hacer anoche fue subir un video que tenía hecho hace un tiempo, ¿bien? Y subirlo, nada más. Pero creo que el directo finalmente lo voy a poder hacer hoy, ¿bien? Nada, más o menos eso era lo que pasó hoy, ¿bien? Entonces, como hoy tenía ganas de hacer también un video acerca de esto que están viendo ustedes ahora, ¿bien? Esto que ustedes están viendo es Vivaldi, ¿bien? Es un... Vamos a ver, acerca de Vivaldi, ¿bien? Vivaldi es esto, es un navegador web basado en Chrome, en Chrominium, perdón. No en Chrome, en Chrominium, ¿bien? Chrominium es la versión libre de Chrome, ¿bien? Y de hecho, Chrome está basado en Chrominium y no al revés, ¿bien? Entonces, utilizando el mismo motor, o sea, el engine que es Chrominium, hicieron esta versión de navegador, ¿bien? Obviamente, esto no viene así por defecto, yo lo tengo muy personalizado, pero lo interesante que tiene este navegador es que tiene un nivel de personalización muy alto, muy elevado, me encanta a mí eso particularmente, ¿bien? Ahora lo que estoy viendo, usted está viendo es... Por ejemplo, yo quiero venir hasta aquí, ¿bien? Por ejemplo, vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí, ¿bien? Entonces, yo tengo varias pestañas dobles, ¿bien? Esto se puede personalizar totalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pestañas simples, pestañas dobles, ¿no? Entonces, incluso, si yo quiero, bueno, ok, yo quiero que esta vaya al otro lado, lo muevo para acá, lo muevo para acá, por ejemplo, ¿no? Sistema de pestañas... Bueno, vamos a ver cómo hicimos el sistema de pestañas así. Seleccionamos las dos pestañas y lo pongo como modo doble, ¿bien? Señalándolas, bueno, tengo que señalar a esta y señalar a esta otra. Y ahora pongo el sistema de pestañas, primero lo saco en simple y después lo pongo en doble. ¿Bien? Ya le digo, si yo quiero que esta quede del otro lado, quedaría así, ¿bien? ¿Por qué hago yo esto? ¿Cuál es la gracia para mí de esto? ¿Bien? El hecho de que a día de hoy no muchas, la mayoría de las páginas, como incluso, vamos a poner, vamos a poner, vamos a separar estas y vamos a juntar Facebook con WhatsApp, ¿bien? A día de hoy la mayoría de las páginas tienen bordes blancos, ¿bien? Tienen, no, esta no, entonces vamos a separar esta, vamos a separarlas y vamos a seleccionar solamente dos, que serían esta y esta. Está, pero hasta hay que seleccionarla, ¿cuál es que está en unidas? ¿Por qué ahí me aparece como unida esta? Bueno, vamos a seleccionar esta y ahora vamos a seleccionar esta y esta. Entonces, que a día de hoy, si nos fijamos, por ejemplo, WhatsApp web, esto de aquí es algo inútil, esto de aquí está, está, es espacio inútil, ¿bien? ¿Por qué es eso? Porque yo tengo, la resolución de mi pantalla está por encima de lo normal, ¿bien? Vamos a hablar de que esta pantalla es 1080p, 1920x1080. Y todo este tipo de páginas no están pensadas para trabajar en ninguna de su situación tan alta. Entonces, por eso vamos a poner estos bordes a los costados, ¿bien? Yo lo voy a hacer es dividirlo. Y ahí tengo, ¿bien? Incluso Facebook, ¿bien? Facebook de forma normal, de forma nativa. Ya tiene un formato de, bueno, vista de cuadrícula, por ejemplo, vamos a ponerlo. Que, pero bueno, está vista y lista como está normalmente, ¿no? Ya tenemos, vemos que tenemos la parte central, tenemos un borde, ¿bien? Si yo, por ejemplo, si yo saco, vemos que Facebook, ¿bien? Tiene un borde, un borde blanco, y este lado, y otro borde blanco. Entonces, yo tengo una resolución muy alta, ¿bien? Tengo una resolución muy grande, y tengo esto. Tengo espacio sobre. Bueno, entonces yo simplemente vengo acá, lo divido al medio, el formato dividido al medio, que es este con este, y ahí tengo un formato más eficiente, con una resolución más alta, ¿bien? Tengo dos páginas al mismo tiempo, ¿bien? Y puedo estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. En el caso de YouTube, ¿bien? Yo lo tengo al 90%, pero se lo pusiera al 100%. Como YouTube sí está hecho, está bastante más adaptado a lo que es, bastante más adaptado a lo que es, web, ¿no? Entonces, como vemos, aquí yo lo pongo al 100%, me lo adapta como si fuera un móvil, ¿bien? Yo en un móvil tendría esta forma, ¿bien? Lo pongo al 100%, pero yo, por ejemplo, yo le voy a poner, en vista paternal, le voy a poner al 90%, ¿bien? El 90%. El 90%, como ven, se sigue viendo, se sigue viendo bien. Yo pongo modo de teatro y tendría un formato bastante más cómodo, ¿bien? En este video no se nota, porque en este video está en formato extendido, pero si, por ejemplo, yo pusiera otro video, estarían 6 novenos, ¿bien? Usando modo de teatro, se sigue viendo sin bordes, sin marcos, sin nada, ¿bien? Porque está en 6 novenos. Bueno, claro, detalle es que no a día de hoy, no todos los videos a día de hoy están en 16 novenos, ya. Hay en formatos viejos, que serían 4 tercios, 5 cuartos, y hay en formatos modernos, como si son 23 sextos y pocas a partir, ¿no? Pero, esto es una... Bueno, y además hay muchos detalles también, muchas más configuraciones, por el hecho de que, no sé, por ejemplo, yo puedo poner, el hecho de que puedo poner yo que las ventanas estén acá, ¿bien? O sea que las pestañas aparezcan al costado, también es una cuestión de configuraciones, una cuestión de gustos, al fin y al cabo. Bien, yo puedo poner... Bueno, yo puse las pestañas al costado, ¿bien? Y si yo quisiera ponerlas como iban, normalmente, que serían herramientas, opciones, yo puedo poner, no sé, apariencia, página de inicio, las pestañas. Yo puedo ponerlo que vaya a la parte superior, la parte izquierda, que es como están ahora, la parte inferior, la parte derecha, como pasa, como quiera, ¿no? Bien. Vamos a ponerla, por ejemplo, la parte derecha. Si ahora vamos a ver el lugar, yo tengo, tendría, más o menos en el mismo orden, ¿bien? Seguía, más o menos, la funcionalidad, si yo diciendo lo mismo, se escala un poquito lo que es el preview este, ¿bien? Que, por ejemplo, yo tengo esto, ¿bien? Tengo este formato de preview, que sería lo que tendría normalmente en aquí abajo, en la barra de acá abajo de Windows, ¿bien? Y está interesante, a mí particularmente me gusta. Para mí, yo considero que este es, a día de hoy, es el navegador. Con una estética más llamativa, primero que nada. Y además, otra cosa, si nos fijamos también, es que el color, fíjense el color de arriba, ¿bien? Bien, yo, ahora me quedo azul, porque el que está predominando en este momento es Facebook, ¿no? Pero yo me pongo, me pongo sobre WhatsApp y predomina el verde. Yo vuelvo de nuevo acá, le hago clic acá y se predomina, ¿bien? Yo vengo acá, por ejemplo, este está en amarillo, porque estoy en mercado libre y mercado libre de amarillo. Vengo acá, y esto es azul, y está en amarillo, entonces es como un sistema de colores, ¿bien? Y, incluso el hecho de que yo le saqué la barra de navegación también se puede ver, en barra de marcadores. Voy a mostrar, bueno, a ver si no estaría. Tendría que verlo desde la parte de opciones aquí. Bien, en la parte de opciones, vendría a ponerle, bueno, por ejemplo, apariencia, poner... Bueno, no estaría, estaría, pestañas. Barra de direcciones. Voy a mostrar la barra de direcciones, pero a mí, por ejemplo, no me interesa ver las barras de direcciones, porque realmente no preciso saber la URL. ¿Bien? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es un navegador, a mi gusto, por lo menos, es un... Quizás, a día a día es el navegador más completo que existe. ¿Bien? Es un navegador que se puede adaptar a prácticamente cualquier formato de monitores. ¿Bien? Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, a mí este formato así, yo nunca había pensado al hecho de tener un monitor de 1080p. ¿Bien? Pero si tengo un monitor de 1080p con... Yo tengo un monitor de 1080p con una resolución así, este, por ejemplo, me sería bastante útil, ¿no? Ya el DALLES sigue siendo lo mismo, es que a día de hoy las... Muchas páginas están mal optimizadas para resoluciones muy grandes. ¿Bien? Por ejemplo, yo saco, yo ahora, por ejemplo, saco esto de aquí y me voy a la de esta de Compu Consola que yo tenía por acá, que era esta. ¿Bien? Esto tiene unos márgenes horribles. Eso es algo que también en algún momento me gustaría mostrarles también. Páginas que están muy mal diseñadas, o sea, páginas que están muy mal optimizadas, páginas que están muy mal optimizadas y muy mal diseñadas. ¿Bien? Esta es una de ellas, Compu Consolas, más allá de que es un... Como ven, o sea, lo que es la página en sí mismo está... Perdón, lo que es el vendedor en sí mismo es un... Bastante bueno, lo que tiene buenos precios, vende buena calidad. Yo conozco a esa empresa, o sea, yo he comprado en el local. Pero lo que es el diseño web, el diseño web tiene... Es malísimo. Capaz que en algún momento, si ustedes quieren, les muestro por qué, qué es lo que está mal en esta página. Más allá de todo, de hecho que esta página es espantosa. Pero saliendo de eso, saliendo de que la página después me pueda resultar mala, que de hecho, si digo lo es, el hecho de que... Bueno, es una... Yo la puedo utilizar de esta forma también, puedo usar de este modo, porque acá tengo solamente lo principal, realmente. Realmente tengo... Sigue estando todo, como ven, sigue estando todo. Por ejemplo, si yo lo achico, ver qué pasaría si lo achico. Un poco le achico un poco el tamaño. ¿Dónde está? Esto tengo que poner este y este. Vamos a checarlo. Como ven, si yo lo achico, se ven los márgenes del costado que no quedan para nada bien. Pero por ejemplo, lo pongo que voy a poner en 100%. Vamos a hacerlo... Esto puede fallar, como ven, puede fallar. No está perfectamente tampoco, pero bueno. Para mí, este tipo de diseño es muy, muy llamativo. Bien. Está muy bien logrado. Bien. Bueno, ustedes me están viendo en un rinconcito, no más, realmente. Pero yo podría cambiar el orden. En este caso puedo cambiar el orden. Y ustedes van a ver del otro lado. ¿Ven? Como que se ve perfecto. Se ve todo. Bien. Acá está la relación derecha. La parte central. Bien. Acá estos, con este caso, en este formato que yo lo acabo de poner, así, en front de recortado, puedo ver toda la página completa de forma suficiente. Sin los bordes esos horribles que tenían normalmente, ¿no? A ver, vamos a ver. Sin eso, de aquí. Sin estos bordes ahí. Horribles. Bien. Si yo sigo pensando ahora mismo. Eso es horrible. No, no puedes hacer eso así. Bien. Sin esto, ¿eh? Sin estos bordes. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a moverlo del lugar. Sin estos bordes acá, ¿bien? Sin esto de aquí. El dibujo este que no tiene sentido que esté. Bien. Pero bueno, esto es, al fin y al cabo, es un, simplemente un, una utilidad que se le puede encontrar a un navegador como este. Yo digo, particularmente, es un navegador que sigue siendo, internamente, sigue funcionando como un Chrome. Bien. No cambia mucho a nivel interno. O sea que, lo que es compatibilidad con, con, con páginas vas a tener la misma, vas a poder hacer sincronización. Eh, o sea, los, el uso general, de forma interna, no va a cambiar mucho con respecto de un Chrome normal. O de un Chrome inión normal. Bien. Lo único que sí cambia es, que, alineado para todos estéticos, es mucho más configurable. Y, eh, es mucho, es mucho más bonito. Digámoslo como es también. Bien. Y, ya le digo, el detalle es que, se puede adaptar a esta forma. Se puede adaptar, si tenemos monitores muy largos, bien. Formato widescreen, por ejemplo. Como estos, o ultra widescreen. Si tuviéramos un monitor de 23 novenos, por ejemplo. Que son los, los, muchos, que son mucho más largos que los, que estos que yo tengo. Podríamos poner incluso tres pestañas. Bien. Podríamos, no sé. Yo podría poner que, bien. Podría poner esta, con esta, ¿no? Entonces vamos a poner estas tres. Vamos a ponerlo en formato así, extendido. Bien. Si tuviéramos, si tuviéramos un monitor ultra wide screen. O sea, un monitor muy, muy largo. Bien. Más largo que ancho. Bien. Eh, podríamos hacerlo sin ningún problema. O sea, podríamos extenderlo incluso hasta una tercera página sin ningún problema. Bien. Bien. Entonces vamos a poner esta, con esta, con esta. Vamos a poner esta tres en un formato. Bien. Si tuviéramos un monitor muy, muy largo realmente. O si quisieran, por ejemplo, en este caso, WhatsApp. Bien. Es un... Lo que nosotros realmente usamos en WhatsApp es esta parte de aquí. La parte del chat, ¿no? Entonces nosotros queremos chatear. Bien. Podemos chatear. Chatear. Bien. Eh... Queremos chatear, solamente lo que vemos en el chat. Ya está. Y aquí también. En... Facebook pasaría algo mismo. Igualmente siempre lo que podemos hacer es cambiar las escalas. Por ejemplo, si yo quiero que se vea un poco mejor. Le cambio la escala. Bien. No, bien. Por ejemplo, podría poner la versión mobile de Facebook, por ejemplo. También podría poner la versión mobile de Facebook. Que la versión mobile de Facebook está más pensada para trabajar así en forma de vertical. Bien. Y... Estamos hablando de, claro, si tenemos un formato muy largo y... Con la resolución muy alta, seguramente. Igualmente, por más que lo escalemos, se va a seguir viendo grande igual. Entonces, esto es algo muy, muy cómodo. A mi gusto, por lo menos, es algo muy cómodo. Trabajar con dos, tres pestañas abiertas al mismo tiempo. Bien. Porque al fin y al cabo, ya lo digo. No sé. Yo estoy usando esta central, que es la que estoy usando normalmente. Esta que de acá la tendría para los chats. Y una tercera que tendría para ir abriendo cosas. Bien. Yo acá podría... En este caso, sí tendría que poner que se viera el... Que se viera... Que se viera el... Que se viera la barra de navegación, ¿no? La barra de direcciones. Bien. Un poco de vez se llama la barra de direcciones y yo quiero, no sé. Estoy en WhatsApp, no sé. O en Facebook, acá, no sé. Estoy en Facebook. Te voy a hacer clic en algún lugar donde no esté. Bueno, vamos a ver. Esto lo cerramos. Yo hago clic acá, por ejemplo, en algún lugar donde no hay nada. Bien. Si, en el caso de que para este monitor no es lo mejor, ¿no? Pero ya, por ejemplo, acá, ya pongo acá. Bueno, no sé. Estoy en Facebook y quiero ver otra cosa y no sé. Realmente, este tipo de diseño, a mí particularmente, para un navegador, me encanta. Está muy bueno. Es para uso... Ahí es donde realmente yo le encuentro la utilidad a un monitor tan grande. ¿Ven? ¿Ven? Un monitor para... Si vamos a utilizar únicamente para... Para... Si lo vamos a utilizar únicamente para este tipo de cosas, como sería, ya digo, como sería... Navegación, por entender, o sea, para usar un navegador de internet, un monitor muy ultra web screen, por ejemplo, 23 novenos estaría ideal. Nosotros podemos tener, al mismo tiempo, abiertas. No es lo mismo tener... Yo digo, no es lo mismo tener tres pestañas abiertas al mismo tiempo, en la misma hoja de navegador, o sea, la misma página del navegador, siamos acaso, que tener esto. Tener que estar moviéndome entre una y otra. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo me vengo para acá, y tengo tres cosas a ver al mismo tiempo. Lo estoy viendo todo al mismo tiempo. Eso lo que nos ayudaría es como decir, bueno, ok, en vez de tener un monitor, en vez de tener dos monitores, tengo un monitor un poco más grande. ¿Bien? Porque podemos tener más cosas al mismo tiempo, mirando más cosas al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, eso, igualmente, eso es mi idea, se han formado las cosas. Espero que les haya gustado. Ahora sí, nos vemos en la próxima.